En el Ministerio de Defensa impulsamos estas jornadas de definición de la situación militar por tres razones. Primero, porque queremos que nuestro Ejército Internacional tenga a los mejores hombres para prestar el servicio militar, que lo vienen haciendo año a año cuando se incorporan y a ellos les entregamos el libreto militar después de que prestan un servicio a la patria. 12 o 18 meses depende de las características de la prestación de ese servicio. Pero también queda un grupo importante de colombianos que no pudieron resolver su situación militar o que no pudieron presentarse. Para ellos también estamos dando una oportunidad porque eso es lo que busca nuestro Ejército Nacional. Debido a las condiciones que da la ley, hemos montado con el Ministerio de Defensa y especialmente con la Dirección de Reclutamiento y gracias al trabajo de nuestro Comandante General del Ejército, el General Zapateiro, y en la Dirección de Reclutamiento, estas jornadas que permiten lograr tres propósitos, que más de 6 mil jóvenes que tienen que definir su situación militar y no la hayan definido puedan acercarse. Se van a hacer 12 jornadas alrededor del país y tiene varios beneficios. El primer beneficio es que solo se pague el 60% de la cuota de compensación y se puede dar el 90% de descuento en las deudas que lleguen a tener acumuladas a lo largo de este periodo de tiempo. Es una muy buena oportunidad porque la definición de la situación militar, pues primero le permite tener una legalidad. En segundo término, es un gran paso para poder conseguir trabajo, para conseguir un empleo, que en muchos sitios se lo piden o inclusive para conseguir becas de trabajo. Queremos dar la posibilidad a todos los colombianos que definan su situación militar. Es lo mejor para todos, es lo mejor para los jóvenes, es lo mejor para sus familias y es lo mejor para nuestro Ejército Nacional. Estas jornadas van a ser realizadas hasta diciembre de este año y se van a desarrollar en 12 de las principales ciudades del país, iniciando con gracias al trabajo con la gobernación de Cundinamarca y en Bogotá, en Cundinamarca y en Bogotá, en los diferentes distritos militares, en la medida que vayan haciendo las convocatorias en esas principales ciudades, que principalmente están Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Tunja y las otras que salgan, las iremos comunicando a través de nuestras redes sociales y en diferentes medios de comunicación. Gracias.